¡Hola! Soy Jeremías. Soy el estudiante del profesor Matías Muñez y les voy a cantar como la flor de Selena. Espero que les guste. Yo sé que tienes un nuevo amor sin embargo te deseo lo mejor. Sin mí no encontraste felicidad tal vez alguien más te enamorará. Como la flor, con tanto amor, me dices tú, se marchito, que mal soy, yo sé perder. ¡Ay, cómo me duele! 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 ¡Gracias! La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. ¡Gracias! 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 Eres la sombra que sale cuando quema el sol. Eres un confidente de todas mis emociones, la causa y la razón de mis canciones, los sueños, la verdad y mucho más, mucho más. Eres un mar donde navegan emociones, el cielo en el que flotan corazones, mi cómplice, mi guía y mucho más, mucho más, eso eres. Amor es solamente una palabra hasta que llega alguien para darle sentido. ¡Feliz San Valentín! Celos de tus ojos cuando miras a otra chica, tengo celos, celos. Celos de tus manos cuando abrazas a otra chica, tengo celos, celos. Cuando te encuentras con alguien, cuando caminas con alguien, cuando te siento feliz, yo tengo celos, tengo celos. Hoy quiero bailar solo contigo y hoy quiero soñar que tú eres mío. Hoy te daré todo mi amor en un abrazo. Tú prometerás que nunca más me harás sentir nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca. Celos. Celos. Celos de tu boca cuando besas a otra chica, tengo celos, celos. Celos de la noche que comparten tus secretos, tengo celos, celos. Cuando te miro a los ojos, cuando te siento a mi lado, cuando te veo marcha, yo tengo celos, tengo celos. Hoy quiero bailar solo contigo y hoy quiero soñar que tú eres mío. Hoy te daré todo mi amor en un abrazo. Hoy tú prometerás que nunca más me harás sentir nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Celos. Celos. Celos de tus ojos, celos de tus manos, celos de tu boca, celos de la noche, celos. Tú prometerás que nunca más me harás sentir nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca. Celos. 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 La amistad es un alma que habitan dos cuerpos y un corazón que habitan dos almas. Mi nombre es Samuel Maggi y voy a interpretar el mensaje de tu boca. Amén. 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 Amigos son como las estrellas. No siempre los puedes ver, pero sabes que están ahí. ¡Gracias! 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 Hay besos que parecen a sus cenas, por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes, hay besos maldecidos y perjuros. A continuación cantaré la canción Una Flor de Sofía Caza. Quiero ser franca, honesta contigo. No soy culpable, pero me has enloquecido. Quiero ser franca, honesta contigo. Te necesito mucho más de lo debido. Y es difícil explicar, y te regaló una flor por cada beso que me diste. Una flor por cada lágrima que no lloré. Una flor por cada tarde que me amaste. Una flor por el instante en que me enamoré. Es imposible, es imposible pretender que no muero. Por tu sonrisa, por tu mirada que me hipnotiza. Es imposible, es imposible no decirte te quiero. Es que no puedo más callar mi corazón. Y es tan difícil respirar sin ti. Una flor por cada beso que me diste. Una flor por cada lágrima que no lloré. Me enamoré. Una flor por cada tarde que me amaste. Una flor por cada tarde que me amaste. Me enamoré. 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 que me amaste una flor por el instante en que me amore. Honrarlo cuando esté presente, valorarlo cuando esté ausente y insistirlo cuando lo necesite. El amor no se oye, se siente, por eso no hay que decirlo, hay que demostrarlo. Toqué tus pies debajo de la mesa y sé que pareciera un accidente, pero tus ojos tienen la destreza de leer mi mente, de leer mi mente, o solo hablar delante de la gente. Y no sé si fue la última cerveza o si contigo todo es diferente y te doy la cabeza. ¿Cómo puedo hablarte sin hablarte y decir todo? Debí ensayarlo, pero ya ni modo. Yo sé que tú, esto antes salgo por mí. ¿Por qué negar este amor si lo confirman tus besos? Yo sé que tú, no estás aquí por error. Si estoy muriendo por ti, que me revivan tus besos. Porque si tú no te vas conmigo, no te vas conmigo. No te sorprendas y nunca, nunca jamás te olvido. No te vas conmigo, no te vas conmigo. A menos de que me encuentres, yo seguiré perdida. ¿Cómo se perdieron las estrellas en la madrugada? ¿O mi corazón en tu mirada? ¿O se pierden dos palabras cuando pienso que te digo que te quiero y no me sale nada? Y sé que esto no es casualidad, lo sé. Es lo que se siente y no se ve. Solamente pasa si el amor es de verdad. Y la verdad es que te pasa a ti también. Yo sé que te pasa a ti también. No me digas que se siente bien. Otra vez te lo diré. Yo sé que tú, tú sientes algo por mí. ¿Por qué negar este amor si lo confirman tus besos? Yo sé que tú, no estás aquí por error. Si estoy muriendo por ti, que me revivan tus besos. Porque si tú no te vas conmigo, no te vas conmigo. No te enciendas y nunca, nunca, jamás te olvido. No te vas conmigo, no te vas conmigo. A menos de que me encuentres, yo seguiré perdida. Toqué tus pies debajo de la mesa. Tú sabes bien que no fue un accidente. Muchas personas entran y salen de tu vida a lo largo de los años. Cuando suelen los verdaderos amigos, dejan huellas en el corazón. ¡Feliz Día de la Amor y la Amistad! ¡Feliz Día de la Amor y la Amor! ¡Feliz Día de la Amor! Hemos aprendido a volar como pájaros, a nadar como peces. Pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir juntos como hermanos. Siempre confía en las señales de tiempo, siempre creyéndose en sus perfectos. Y te encontré, me enamoré en ti, volé y caí. Ya me cansé de seguir compartiendo, tú no eras mi vida, ya era del viento. Y aún así creí en ti, me arriesgué y nos viví. Amor, esa noche veníamos de día, no es justo querernos así, escondidas. Perdón que no pueda seguir, perdón que me arruina de ti. Me voy, me voy, me voy, te doy mi luz. Tanto a Dios nos hizo daño, desazándonos en mano. No estoy, no estoy, ya eres parte del pasado. Ahora somos dos extraños. Tanto a Dios nos hizo daño, desazándonos en mano. Tantas silencias de alas de eterno, no me destruyas, vayamos despacio. Quédate a dormir, si te vas, no me despiertes, no te quiero ver salir. Amor, esa noche hay, no sé día, no es justo querernos así, escondidas. Perdón que no pueda seguir, perdón que me rinda de ti. Te doy mi luz, tanto a Dios nos hizo daño, desazándonos en mano. Ya no, no estoy, y tú ya eres parte del pasado. Ahora somos dos extraños. Te doy mi luz, tanto a Dios nos hizo daño, y siempre fuimos sola extraña. Te doy mi luz, tanto a Dios nos hizo daño, y siempre fuimos extraños. Te doy mi luz, tanto a Dios nos hizo daño, y siempre fuimos extraños. Para los que tengan un amigo fiel, les deseo un feliz día de San Valentín. Hola, soy María Paula Rojas. Voy a dedicar un poema a mi papi. Papito querido, eres mi guía, mi corazón y mi alegría. Eres lo mejor que existir podría en este mundo y aún en la lejanía. Sin ti no me diría. Feliz San Valentín. Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, mi bruto de siempre, tan predecible. Ya, ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. Hola, te quiero decir unas palabras. Abre tu corazón y no tengas miedo a que te lo rompan. Los corazones protegidos se pueden volver como piedras, mientras que los corazones rotos, con el tiempo como toda herida, se pueden curar. ¡Feliz día del amor y la amistad! Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de ser el milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te rega su espacio Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre pronto Una luz cerradora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos En todas las aficiones Ojalá que no fuera En cárcel y en canciones Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre no se olvide el sabor Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti Ojalá que tu viejo gobierno de tu sueño de mi espalda Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti las visiones, ojalá que no pueda tocarte ni en canciones, ojalá pase algo que te borre pronto, una luceadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos bien me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. La amistad es el ingrediente más importante de la vida, para no verte siempre, en todas la receta de la vida. La amistad es el ingrediente más importante de la vida. La amistad es el ingrediente más importante de la vida. La amistad es el ingrediente más importante de la vida. La amistad es el ingrediente más importante de la vida. La amistad es el ingrediente más importante de la vida. La amistad es el ingrediente más importante de la vida. El hombre ama porque el amor es la esencia de su alma, por eso no puede dejar de amar. Amor, déjame ser yo lo primero, que se asome ahí en tu almohada. Que tu pecho sea siempre donde apoye mi cara, y que hagas todo con mis piernas, cuando yo me duerma. Amor, déjame ser siempre el deseo, que hace que vuelvas a casa, que aún mires mi cintura, que quieras ser tú quien abraza, que en mi oído siempre duerma, todas sus palabras. Amor, déjame ser la mejor parte que hay de ti, déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo no he sido pa' quererte. Amor, déjame abrazarte para siempre, déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo no he sido pa' quererte. Amor, quiero ser vida contigo, ser amante, ser amigo, esa es la historia favorita, que comparten los testigos, que conocen lo que somos. Amor, déjame ser la mejor parte que hay de ti, déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo no he sido pa' quererte. Amor, déjame abrazarte para siempre, déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo no he sido pa' quererte. Amor, déjame abrazarte para siempre, déjame abrazarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo no he sido pa' quererte. A agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame besarte para siempre Déjame besarte a mi manera A agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Que yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre ¡Vamos! Hola, soy Martín Salazar de la Academia de Musicium Y mi profesor es Cristian Rosero Nosotros hemos preparado esta canción de novelette en re menor Por el Día de la Amistad La amistad es como una semilla que crece en tu corazón Nunca para de crecer y crecer y crecer Hasta que se hace más fuerte y vence la distancia y el tiempo Espero que les guste la canción ¡Gracias! 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 Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse calvo De tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de vibrontismo Que solo da una paz La cara vista es un anuncio de signar La cara oculta es la resulta De mi idea genial echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidar quince mil encantos Es mucha sensatez Y no sé si seré insensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Mientras tú me mirabas como algo fugaz, yo te miraba como algo infinito Mi nombre es Camila Martínez y voy a presentar la canción del prededor de Enrique Iglesias Hola, mi nombre es Jorge Saldombide, alumno del profesor Ricardo Monteros A continuación escucharán una de mis últimas interpretaciones de Sevist Y no me cuesta tanto olvidarte Y no me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto cuidarte Y no me cuesta tanto olvidarte ¡Gracias! Amarte nunca fue una opción Amarte fue una necesidad Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan segura De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tuya en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Ser para siempre Tuya en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote hasta mi final ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el bien y no tengo el mal Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo Que me ha robado el corazón Y no me queda nada más Si, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me llela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía ignorándose en esta lejanía Todo pierde sentido Es mejor el vacío que el olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionera Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo Que me ha robado el corazón Y no me queda nada más Si, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No, 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 no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo Que me ha robado el corazón No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo Que me ha robado el corazón No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo Feliz San Valentín Que este día sea una oportunidad Para recordar aquello que nos olvidó No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo ¡Vamos! ¡Vamos! Vos, de hoy Mi deseo, esta nueva sensación, una de mis sueños, no ves, mi pecho se va y te lo es. ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás tantas? La distancia ignora esa alianza Cuidado a humildad en la pista Cuidado a tu avión se desliza ¿Dónde voy? Hoy desperté Y todo era de otro color Lo diferente en mi reloj De hecho se ha partido el sol La luna y el sol solos Puede atapar el sol Luna y el sol solos Puede atapar el sol Cuidado a tu avión se desliza Cuidado a humildad en la pista Cuidado a tu avión se desliza En este día tan especial deseo que pasen de lo mejor ya sea con su pareja o con sus amigos También quiero aprovechar la oportunidad para dedicarles a este poema Eres quien me hace soñar despierto La que vuelve dulce lo amargo Maravillosa energía que alimenta mi corazón Tú que con una sonrisa me haces mover montañas Sí, quédate a mi lado hoy Mis atardeceres ahora son más cálidos gracias a ti Cuando me acaricias me alegras cada día de la semana Gracias por mostrarme una vida con colores más bellos Y por hacer que mi corazón canta al despertar En segundo lugar quiero aprovechar para dedicarles una canción Que se llama Contigo Aprendí Contigo Aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo Aprendí Contigo Aprendí A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo Aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo Aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Contigo Aprendí Contigo Aprendí Que yo nací El día que te conocí Contigo Aprendí A ver la luz del otro lado de la luna A ver la luz del otro lado de la luna Contigo Aprendí Contigo Aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Contigo Aprendí Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo Aprendí Que yo nací El día que te conocí Contigo Aprendí Contigo Aprendí Contigo Aprendí Hola, mi nombre es Wellington Eras Les dedico este tema a todos los enamorados del mundo Espero que les guste ¡Feliz día de San Valentín! Yo pensé que podía quedarme sin ti Y no puedo Es difícil mi amor Más difícil De lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta Y entraste tú sin avisar No te apartes de mí No te apartes de mí Oh, no Yo pensé que con tanta experiencia Conocías todo Y contigo Aprendí Que al amor no le importa Quién sabe ¿Quién sabe más? Y que el tiempo en nosotros no existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí Y no saben Y que es todo lo que yo esperé No te apartes de mí, oh no, oh no No pensé que ese aire inocente me enseñase un mundo En las cosas bonitas tan simples que siempre me dices Por la falta que me haces aquí, por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no, oh no Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no, oh no No te apartes de mí, oh no, oh no No te apartes de mí, oh no, oh no No te apartes de mí, oh no, oh no Gracias.